Música Bueno Silvia, buenos días, llega el estreno de la Cátedra del Mar. ¿Impone el hecho de que se ha vendido ya 6 millones de libros a hacer una serie que digamos que el público espera ya? Hombre, impone, no sé, lo que sí que es verdad es que yo siento mucha expectativa en la calle, en el espectador, que es muchísima gente la que se ha leído la Cátedra del Mar, entonces hay muchas ganas de verlo, de verlo, de poner la imagen. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de construcción de tu personaje? Yo tengo poquito, yo dentro de lo que es Eleonor, o sea, dentro de la serie están los capítulos finales, pero bueno, disfrutando mucho el hecho de los exteriores, yo nunca he grabado una serie con tantos exteriores, tantos personajes, y disfrutando mucho la oscuridad de Eleonor. Que realmente es un personaje clasista, ambiciosa, fría, estratega, y bueno, el hecho de poder vivirlo, ¿sabes? Sin pedir perdón y sin sentir culpa alguna, disfrutándolo. ¿Has descubierto algo, Silvia, históricamente hablando de esta serie? Sí, muchas cosas, desde luego, o sea, que yo no sabía, ¿sabes? De cara a este periodo histórico y es que sí que he aprendido y he descubierto, sí. ¿Qué significa a ti como actriz estar en una serie que, digamos, que la cadena ha apostado tanto, que el público espera tanto de esta serie? Siempre con agradecimiento, ¿no? Cuando en proyectos gordos, cuando Diagonal, que siento que es una productora que cuida mucho de sus actores y de Jordi, el hecho de que quisiera trabajar conmigo, pues agradecida, claro que sí. ¿No? Cuando uno, yo qué sé, cuando los equipos te reclaman y tienen ganas de currar contigo, se valora y se agradece. ¿Y qué crees que va a aportar la Catedral del Mar a la oficina española? No lo sé, ya lo veremos, vamos a ver lo que va. Hombre, yo creo que representa un periodo muy interesante, ¿sabes? A nivel, es que toca muchos temas la Catedral del Mar y es verdad que tiene que contar tantas cosas que cada capítulo es una película nueva, porque entramos muchos actores, salimos, Arnau se mueve por diferentes oficios, por diferentes relaciones sentimentales, no sé, el tema de las religiones, el tema del maltrato a la mujer, el tema del desprecio, las diferencias entre clases sociales, es duro, es cruel, pero me parece muy interesante de ver. Y ya para terminar, un motivo para que los espectadores no se cierran el estreno de la Catedral del Mar. Lo que te acabo de decir, todos esos motivos, ¿no? Que ojalá, yo qué sé, que la disfruten, que se queden con ganas de más en más y que ocho capítulos sepan a poquito. Muchas gracias Silvia y mucha suerte en todo. Nada, a vosotros. Gracias. A ti. A ti. Gracias.